Desde hace casi cuatro años, el proyecto Psicosocial viene haciendo acompañamiento a diferentes tipos de población del municipio para contribuir en la recuperación del tejido social. Adicionalmente, realizan actividades formativas y de emprendimiento con las comunidades atendidas. El proyecto de acompañamiento Psicosocial tiene varios flancos de trabajo, diversas veredas. Estamos trabajando con los niños en algunas escuelas, con los jóvenes tenemos acompañamiento en el bachillerato sabatino y en el acompañamiento del bachillerato en la vereda Los Medios también. Tenemos también trabajo con mujeres, tenemos trabajo con los adultos mayores. Tratamos de que todos los grupos poblacionales tengan un acompañamiento. Obviamente, el municipio de Granada es amplio y tenemos ciertos sectores priorizados, pero venimos siendo constantes en el acompañamiento y hemos visto ya cómo las comunidades han respondido y han demostrado una respuesta favorable ante el proyecto. La continuidad del proyecto ha sido posible gracias al convenio entre la Universidad de Antioquia, la Administración Municipal y la Cooperativa Co-Granada. En este momento, el proyecto Psicosocial es interesante porque es un convenio interinstitucional. Son tres instituciones convencidas de que si bien el conflicto es una secuela, es necesario poner en marcha acciones que generen cambios y transformaciones a eso que pasó y que proyecten a las comunidades. El grupo de trabajo está conformado por 10 practicantes, 9 de ellos trabajadores sociales y una psicóloga. ¡Gracias! ¡Gracias!